Tips para eliminar el dolor de hombros. Como primera opción que nada te importe. Mientras inhalas, levanta tus hombros hacia las orejas. Deberás hacerlo despacio. Ahora exhala y baja esta zona sin dejarla caer, pues podrías lesionarla. Debes repetirlo 5 veces. Automasaje. Con tu mano izquierda, aprieta tu hombro derecho e inclina la cabeza levemente a la izquierda. Con tus dedos, ve haciendo pequeños y suaves apretones del cuello al hombro. Realízalo dos veces en cada lado. Ayuda extra. Al regresar a tu casa, coloca un poco de crema antiinflamatoria en la zona afectada. Si no te agrada la sensación, puedes utilizar una almohada o una bolsa de hielo o gel que esté un poco tibia o caliente. Este cambio de temperatura favorece la relajación del músculo. Ponte en movimiento. El ejercicio aeróbico es muy eficaz para eliminar el dolor de hombros. Puedes elegir entre saltar cuerda, hacer natación o bailar. Recuerda, al estirarte aumentas el suministro de sangre en esta área del cuerpo. Y por último, duerme bien. Un sueño reparador puede ayudarte a enfrentar mejor la agitación de un día con lo que previenes el dolor en los hombros. Si no puedes dormir, coloca en tu almohada algunas gotas de esencia de lavanda y será sorprendente. Así que puedes preguntar. y y y y y Gracias por ver el video.